Amigos oyentes de la radio, estamos ya frente a los micrófonos una vez más para acompañarte durante esta mañana, una mañana de muchas horas. Gracias a Dios por esta gran herramienta que es la radio, que a veces no podemos llegar así a sus hogares, pero a través de sus receptores, a través de la radio, sí estamos ingresando a hogares. Radio Lobos inicia su ministerio o lanza su señal en 2009, los hermanos de acá de la iglesia pensamos, la iglesia no puede tener un arrayo, una emisora cristiana, entonces nos retamos, entonces decimos, si podemos gestionar un arrayo, de eso nace lo que es Rayo Lobos, la esencia de la palabra. El propósito de Rayo Lobos es alcanzar a los no alcanzados con el evangelio y que escuche la palabra de Dios toda la selva. En 12 lenguas va haciendo programas y de esta forma Lobos está cumpliendo también la gran comisión, que el evangelio se expanda por los diferentes pueblos, por las diferentes lenguas de nuestro querido Perú. La FM es local y la onda corta estamos alcanzando a los pueblos más lejanos de lo que es San Martín. No podemos llegar así fácilmente a un hogar, quizás a evangelizarle, pero con esta herramienta estás entrando hasta sin pedir permiso en su hogar. La gente está acostada en su cama, pero ahí está escuchando la radio. También igualito ahí en el cuellito, ahí puesto, colgado, ahí está la radio. Por ejemplo, la gente pesca también, ahí llevan en sus canoas o en sus botes, ahí escuchando la radio. Despierto 3 de la mañana, 3 y media, y prendo la radio. Y desde ese momento la escucho. Los mensajes nos atraen, los textos claves. Ha sido de mucha bendición. Radiologos, me da un ánimo más de estar escuchando. Radiologos en quechua, esta es mi arma principal. A radiologos en estos momentos su señal está llegando nítidamente lo que es zona norte. También la visión es de contar otra antena de que lanza su señal lo que es zona sur, porque hay mucha necesidad también por ese lugar. En cuanto a los desafíos, en lo que es, por ejemplo, equipos, ya necesitamos esta renovación, porque ya van deteriorándose ya, y de varias comunidades nos dicen, hermano, ¿por qué, este, justo cuando estamos escuchando la palabra de Dios, por qué apagan, nos dicen? Entonces, no es que nosotros apagamos, sino los equipos se apagan. Ya es tiempo, van como 15 años ya, entonces los mismos equipos ya no dan una buena condición para seguir saliendo al aire. Si deseas ser parte de este gran ministerio que tiene nuestra congregación Iglesia Evangélica Central Chasuta, estás bienvenido con tu ofrenda voluntaria para que el ministerio siga adelante. Y la obra del Señor se expande en diferentes lenguas de nuestra Amazonía peruana.